PEDACITO DE SOL Nos recuerdas la luz, nos recuerdas el sol, nos recuerdas la voz de nuestro corazón. Gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu valor, por venir hasta aquí y entregarnos tu amor. Gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu valor, por venir hasta aquí y entregarnos tu amor. PEDACITO DE SOL Nos recuerdas el sol, nos recuerdas la voz de nuestro corazón. PEDACITO DE SOL PEDACITO DE SOL